Bueno, hoy ya que son las últimas semanas que se va elaborando la Administración Municipal en cumplir el mes de diciembre, vamos a seguir trabajando con todas las ganas para cerrar bien el año, que es preparando también los proyectos que vamos a tener iniciando en el mes de enero. Nosotros ya en esta semana debemos tener listo el presupuesto de egresos para presentárselo a los señores y señoras regidores. Y más que todo, pues que tengan la confianza, los deliciencias, que vamos a cerrar el año trabajando con todas las ganas, duchándole todo el trabajo para cerrar bien el año y Dios nos permite empezar así, igual el año 2017, siempre buscando el beneficio de los deliciencias. ¿Habrá cambios entrando el año 2017 en cuanto a la Administración en los funcionarios? No, ahorita lo que hemos estado, nosotros estamos ajustándonos como equipo, el servicio público es cambiable, se va perfeccionando. Nosotros queremos ir trabajando en la presencia municipal y entrando el año seguiremos viendo proyectos, que iremos evaluando resultados y más que todo, pues siempre con la vocación de que tanto el presidente municipal como un servidor más y todos los servidores de la Administración Municipal, pues todos trabajemos para una visión. ¿En cuanto a los funcionarios que se tienen, quién cura estos puestos? Bueno, han salido algunas personas por cuestiones personales de trabajo ellos mismos de superación, nosotros estaremos analizando con calma, yo creo ya entrando el año, en el mes de enero, pues se ve, no se está descuidando esas áreas, pero sí se va a estar viendo diferentes perfiles para que cubran algunos cambios que se han visto en estas semanas. Sí, se toma algunos días de asueto, lo que son del día 23 de diciembre al día primero, estamos labrando el día 2, pero la presidencia no para de trabajar, se dejan guardias en los diferentes departamentos, todos los departamentos siguen trabajando normalmente, nada más que sepan algunas guardias. ¿Ya has definido en qué se van a gastar las prioridades cuando se preocupa a todos los trabajos? Mañana me lo presenta el director de finanzas, que ha sido un análisis de los diferentes departamentos y se estará presentando a los diferentes regidores y regidoras, donde siempre buscamos no descuidar ningún departamento, todos los departamentos, todas las direcciones son prioridad para el municipio y todos tendrán su atención adecuada en lo que es el presupuesto 2017. No han definido la obra.